Yo creo que la educación, como tú sabes, es la columna vertebral de la transformación que la sociedad uruguaya recibió o llevó adelante desde fines del siglo XIX hasta ahora. La educación ha sido la herramienta fundamental que nos ha dado a todos los uruguayos la oportunidad de plasmar en la realidad la justicia social que tanto pregonó el vallismo. Y no podíamos estar ajeno a eso. El Partido Colorado y Ernesto Talvi, la propuesta central que presenta a consideración de los uruguayos es un programa de gobierno posible, factible, que tiene como columna vertebral a la educación.